El Poder Judicial dejó al voto el pedido de apelación que planteó la defensa del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, para anular el impedimento de salida del país que fue aprobado en primera instancia. Según informó el Poder Judicial, la segunda sala penal de apelaciones se pronunciará en el plazo de ley sobre los 31 meses de restricción que fueron aprobados por el juez Víctor Zúñiga en abril de este año. Y Nostroza, que implica que extradición no incluya organización criminal, ¿por qué delito se evaluará la prisión preventiva de Susana Villarán? Esta mañana se llevó a cabo la audiencia en la cual la mencionada sala de apelaciones escuchó los últimos alegatos de ambas partes tanto de la abogada de Mark Vito Villanella, Yuliana Loza, como del Ministerio Público. La Fiscalía incluyó en la carpeta de investigación contra Keiko Fujimori, fuerza popular al esposo de la excandidata presidencial por considerar que habría realizado transacciones para camuflar aportes ilícitos de Las campañas presidenciales del 2011 y 2016. Por esto, también vinculan a Mark Vito Villanella con el presunto delito de Lavado de activos, el único punto con el que alegan peligro de fuga es que Mark Vito, en 15 años Ha tenido 70 viajes y él no sale del Perú desde abril del año pasado. No hay ningún riesgo de fuga. Tiene doble nacionalidad, es sabido que sus padres en E.U. están delicados de salud pero tiene acá a sus hijas y a su esposa, Keiko Fujimori, injustamente privada de su libertad. Es absurdo que quieran decir que hay riesgo de fuga, señaló Juliana Loza en declaraciones a RPP. Juliana Loza aseguró que Mark Vito Villanella actualmente se encuentra abocado en su familia y que ha presentado todos los documentos que sustentan sus ingresos para responder así las alegaciones de presunto Lavado de activos. Según la sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en crimen organizado de ya al voto apelación de Hay impedimento de salida del país por 31 meses decretado en su contra por lavado de activos. www.pip.twitter.com barra web 1 web el 9 b poder judicial perú arroba poder judicial barra baja 13 de mayo de 2019 vea también let's bloca de es